Arrancan los competidores de la décima competencia, la partida es pareja, ahora retrasa el favorito All Good y se queda en la última colocación. Saltar rápidamente a Row Entry, a tomar el primer puesto, ataca por la parte externa Semper Fi, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna, viene apareciendo Luis Legrand junto al número 9, el ejemper Mr. Axel, más atrás viene quedándose por fuera el pillo junto al número 1, Troulet Coffee, en el séptimo lugar viene apareciendo Emoji Guy, en el octavo por la baranda el ejemper de North Remember, más atrás trata de movilizarse Borley Boy junto al número 5, Maverick Keating, en el penúltimo aparece So Paul Dry, mientras que All Good está en la última colocación, 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, Row Entry está en punta con Rajiv Marat, trae ventaja de medio cuerpo sobre Semper Fi que lo sigue persiguiendo, el pillo está a la expectativa en el tercero, en el cuarto Luis Legrand, en el quinto intenta meterse Troulet Coffee, hace lo propio el número 9, el caballo Mr. Axel, luego trata de movilizarse por la baranda de North Remember, junto a él aparece el 4, Borley Boy, más atrás aparece el 11, el caballo Emoji Guy, dejando en los últimos lugares al 7, So Paul Dry junto a Maverick Keating, el 2, All Good sigue último en 46-2, pero a la media milla Semper Fi con Jaramillo desplaza y se va a la punta, Row Entry queda en el segundo, mejora Troulet Coffee junto a Mr. Axel, desde el fondo intenta movilizarse el 5, el caballo Maverick Keating por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de Agostro Impal, es la última de la tarde, Semper Fi está crecido en la punta, ataca el 1, Troulet Coffee por el centro de la pista y mejora también el número 3 por dentro, domina Semper Fi, insiste el 3 por segunda línea contra Semper Fi que está crecido con Jaramillo y se desviene hasta la raya, ganó Semper Fi, segundo el 3, tercero para Troulet Coffee, cuarto para So Paul Dry. Gracias por ver el video.